¿Listo? Sí. Pues darles un saludo a GED Perú, me da mucho gusto que estén participando en este tipo de eventos donde se discuten cuestiones que son importantísimas para no solo el presente, sino el futuro de nuestros países. Sin duda en lo que hace al campo del comercio y con ello de la producción, de la competitividad y de la creación de empleos. Así que mucho gusto y saludos a todos.